Señoras y señores, con esto cierra, Saucenviejo, familia Fernández se va el ganteado con la pata del lado de Montagli, salió, 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 ahí lo vemos a Juan Cruz Córdoba señoras y señores, Juan Cruz querido para Julio Fernández y toda su familia ahí está la vuelta, la vuelta para Juan Cruz echarle el aplauso, echarle el aplauso Juan Cruz Córdoba señores